Hola chicos, miren aquí tengo un ayudante el día de hoy que me va a acompañar a mostrarles lo que yo compro en Target Ya lo he hecho en Publix, en Whole Foods, en Walmart, en Costco y me faltaba mi adorado Target ¿Crees que me gusta Target? Y este es una de mis tiendas favoritas Una de las mejores cosas que tiene Target es que tiene un Starbucks Un Doppio Macchiato Wet con Almond Milk ¿Qué se dice? No, en inglés ya no te entiendo Muchas gracias ¿Qué tal está? Y esto es lo que yo me pido, Doppio Macchiato Wet con Almond Milk Yo creo que eso es lo que le pediste al otro Es lo que siempre me pido últimamente porque es como un marroncito, lo que en Venezuela se llama marrón Las dos nos pedimos la misma cosa que pedimos en el otro Yo se lo pido descafeinado porque ¿quién aguanta a esta niña con cafeína en su sistema? Si ustedes eran de esas personas que no sabían qué pedir en Starbucks porque todo les parece a Guau El Doppio Macchiato Wet es como un marroncito, es pesa y rico Necesitamos energía para la compra Bueno, esta es una de las partes preferidas de Abril Muchas cosas por un dólar Pero nos vamos a ir directamente a la parte de alimentos De alimentos Aquí en Target es donde yo compro mis tops de hacer ejercicio Abril, recuérdame de pasar por allí para mostrarse a los que me han preguntado mucho ¿Ok? ¿Aro para ejercicio? Target de mi corazón Starbucks, Target, Abril, ¿qué más puedo pedir? Yo ahorita lo puedo pasar todo el día aquí Porque hay tantas cosas de belleza, de casa Bebida, café, muy perro, muy frío Y aquí es donde está Gran parte de la comida Desde que agregaron proteínas y vegetales en Target Soy tan feliz porque mató a dos pájaros de un tiro Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Bueno, frutitas Oh no Saben que las manzanas siempre tienen que ser orgánicas preferiblemente Porque si no tiene mucho pesticida En la casa de manzanas Si no necesitamos Estas son las compotas presadas al frío que yo le compro a Luna Que le gustan bastante Estas son resolvedoras A veces las agrego así a la avena Si no tengo tiempo como que de hornear manzana o algo Voy a llevarme varias de estas Estas tienen blueberries Ojo, no son solo para niños Para uno también Si quieres echarle un poquito de fruta a tu avena o algo Aquí está porcionado 60 calorías Es como comerte una pieza de fruta No tiene azúcar añadida Por lo menos esta es despolrizada con manzana También le gusta El mango A Luna le fascina Y a mí también Aquí en la esquinita Dice los meses A partir de qué meses se lo puede dar O sea, esta es como para seis meses Yo no les doy comida Yo no le di comida a Luna antes de los seis meses No le di fruta ni nada A partir de los seis meses Es que comencé con la comida complementaria Aún cuando hay alimentos para bebés Que te dicen que se los puede dar a partir de los cuatro meses No necesitan comida como tal Antes de los seis meses Entonces, ¿para qué? Las frambuesas Una de las frutas más saludables que hay Con más cantidad de fibra Y menos azúcar Un tip de todas las berries De todas las fresas Frambuesas Blueberries Lávenlas Que se vayan a comer No las laven todas de una vez Porque se dañan más rápido Eso es un tipcito allí Que les doy Estas son orgánicas También todo lo que es fruto del bosque Siempre es mejor Comprarlo orgánico Ya va Ya me voy a apurar Miren Todos estos yogures así Esos son postres Si ustedes quieren darle un yogur saludable a sus hijos Busquen uno que sea natural Sin azúcar añadida Y van a salir muchísimo mejor Le agregan fruta Por ejemplo, estos Traen azúcar Son para bebés Pero tienen azúcar Entonces yo lo que hago Es que compro Los que no tienen azúcar añadida De esta misma marca Y le agrego de las compoticas Que les mostré Estas son unas nuevas Que no había visto Que son con zanahoria Y batata Y no tiene azúcar añadida Las de fruta Si tienen azúcar añadida Estas por ejemplo Si tienen azúcar Por eso hay que revisar Porque siempre van saliendo cosas nuevas Estos son de la marca que tiene Target Es como la marca genérica de ellos Son huevos orgánicos Para que vean la diferencia De comprar las cosas de la marca de la tienda Estos y estos son básicamente lo mismo Huevos orgánicos Cage free Estos cuestan $3.99 Estos cuestan $5.19 Los mejores huevos son los de pastoreo No es lo mismo que cage free Los de pastoreo orgánicos Son los mejores Pero bueno Pero ustedes saben que Yo soy más flexible en ese sentido Con tal y sean orgánicos Yo los compro Ahora si veo los de pastoreo orgánicos Pues voy a elegir siempre la mejor opción Pero si no no me doy mala vida Y compro estos Y en Venezuela Yo compraba los que vendían ¿Me entienden? Me voy como adaptando A la situación en la que estoy Sin extremos Dios mío Yo amo los pimentones bebé Los amo Los coloco en el air fryer Les quito la parte verde Y las semillas Le coloco un poquito de especias Tipo flavor god O missus dash Lo meto en el air fryer 15-20 minutos A 400 grados Y ustedes no saben la delicia Pimentones orgánicos Mejor opción Los pimentones bebés Aquí no los tienen orgánicos Pero igual los compré Como les digo Lo que haces en la mayoría de tus comidas Es lo que tiene un impacto Y no soy partidaria De ponerse Tan maniático No sé Respeto a quien tiene Unas políticas de vida Más estrictas Que las mías Pero yo creo que ya De por sí Las mías son Estrictas para mucha gente Pero bueno Hay nivel Hay nivel Los tomatitos cherry En ensalada Y en el air fryer Son tan deliciosos O sea Yo estoy fiebre Con el air fryer Todo lo hago en el air fryer ¿Qué? ¿Qué tiene en el carro? Son unas afeitadoras Para mis piernas Miren estos jugos Ya ustedes saben Lo que pienso De estos jugos Que son Unas bombitas De calorías Y azúcar Miren esto Una botella 250 calorías 49 gramos De azúcar Sí Es natural Pero sigue siendo azúcar Es un exceso Cómanse una pieza de fruta Ustedes saben Que son 250 calorías En este pedacito de líquido Que además ni te va a llenar No, 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 no Vamos a ponerlo donde va Yo no como queso Porque la lactosa No me cae bien Pero a mis hijas Si les doy su quesito Y estos palitos De mozarella Son buenísimos Para snacks Con una pieza de fruta Para la lonchera O para el día A ver y les fascinen Entonces a veces Tienen ganas de picar algo En la tarde Y le doy una manzana Y un palito de queso A luna sí Ve que le doy a abrir Y quiere Como son de forma cilíndrica Me da miedo que se ahogue Y lo voy como desarmando Porque tú lo puedes Como partir por la mitad A lo largo Y se lo va comiendo Poquito a poquito Y también le fascina También me gusta Comprar el pescado aquí Este es Cod Que es bacalao Salvaje No tiene sal No tiene preservativo Solo el pescado congelado Saco el que me quiero comer Lo voy descongelando En la nevera durante el día Y luego en el air fryer Con los pimientoncitos Que les mostré Pico una cebolla en ruedas Le tiro ahí unos tomates Un poquito de calabacín en ruedas Hecho especias Rocijo con un poquito de aceite de oliva Y listo No saben lo rápido que se hace Lo sano que es Y lo rico A Abril le encantan los perros calientes Aunque no son algo muy saludable Las salchichas tienen La mayoría Muchos preservativos Sodio Es un alimento súper procesado Pero no le voy a negar Algo que le gusta De vez en cuando Entonces lo que hago Es que me voy por estas Bien sea o de pavo O de res Pero esta marca Solo le doy esta marca Son grass fed Alimentadas con pasto No tienen nitritos Nitratos No tienen antibióticos Entonces si Tienen algo de sodio Una salchicha Tiene 500 miligramos de sodio Es demasiado Es demasiado Por comida No recomiendo Más de 200 miligramos Pero bueno Es algo que se hace De vez en cuando Y bueno Uno come bajo en sodio Durante el día En mi casa Entonces esto Eventualmente no pasa nada Como les digo Todo es cuestión de equilibrio Y de no caer en extremos Si le gusta Pues la complazco Pero busco lo de mejor calidad Viernes por la noche Si ha comido Todos sus vegetales Y frutas Entonces la complazco Con su perro caliente Aquí venden El atún que me gusta Solo que estoy buscando El que no tiene sal Esta mostaza me encanta Porque Si bien la de Yone Es súper rica Y la utilizo Es muy fuerte Entonces esta Que se llama Mild and Creamy Es súper rica Primera vez Que veo Mi ketchup Sin azúcar Grande Nunca la había visto Grande Me encanta Esta la compro Para mí Abril le compro La que es orgánica Pero no es esta Porque esta creo que Tiene edulcorante Entonces A ella no le doy Edulcorante artificial Pero yo Soy consumidora De ketchup Es uno de mis Paceres culposos No puedo vivir sin ella Miren Tienen que estar muy pilas Con las mantequillas De maní De nueces Que compran Esta dice orgánica Pero No solo porque es orgánica Va a ser buena Aquí dice No steer Ya cuando dice No steer No revolver Ya eso es una alarma Que se prende Porque la mantequilla De maní Realmente natural De buena calidad Se separa Ven De la misma marca Dice Unsweet No salt added Y dice Steer to enjoy Esta dice Revuelvela para que la disfrutes Cuando dice No steer Es como esta Peter Pan Que es la clásica Old fashion Es porque tiene Añadido aceite Este tiene Aceite de palma Y además tiene azúcar Entonces el aceite Cuando le agregan aceite A la mantequilla de maní La hace más homogénea Se mezcla Como que no se separa Dura más En el estante No es de buena calidad Es mejor que diga Solo maní Y en tal caso Maní y sal Y ya Ven aquí El único ingrediente Es almendra No tiene sal No tiene azúcar No tiene nada Y por eso Ven el aceite Por arriba Porque al estar En el estante Un buen tiempo Se separa Ustedes nada más Yo lo que hago Es que la pongo Un tiempo así Volteada Y luego De que pase un día Así La revuelvo Y listo No le boten Ese aceitico Porque eso va a ayudar A que esté más cremosa Y es grasa buena De la almendra Aquí tienen Una mantequilla de maní De la misma marca Que dice Sin azúcar Sin sal Y no tiene aceite El único ingrediente Maní rostizado Orgánico ¿Ven? Este está perfecto Lo voy a comprar Para Lunita y Abril Porque ya yo tengo Con muchos pedacitos Crunches Como me gusta Pero para hacerles Los sándwiches Prefiero este Esta pasta Siempre se las compro Es a base de garbanzo Alta en proteína Alta en fibra Carbohidrato complejo De muchísima mejor calidad De trigo refinado No quiere decir Que nunca les dé Trigo refinado Pero Siempre prefiero Darles de esta Porque siento que Además de que están Comiendo pasta Están alimentándose Con granos Que son súper sanos Entonces Me fascina Generalmente Compré sus tornillitos Que son como más fáciles Para Luna de agarrar Yo ni me doy cuenta Que no es una pasta Normal Pero es muy deliciosa Estos se las les engañan Le ponen caras bonitas Para que los niños Los haganen Y digan ¡Wa, wa, quiero esto! Son con colorante Como estos La verdad No son nada saludables Y lo ponen aquí abajito Para que vuelvan Loco a su papá Y dijeran ¡Porfi! ¡Porfi! ¡Cómpramelo! Pero en verdad Tienen mucho azúcar O sea que a ti no te gustan ¿No? Como los de coniguitos Los de bolitas Y chileos Es lo que me gusta Siempre así Que tienen menos de 10 gramos de azúcar Mi mamá dice que es lo importante Vamos a ver si hay de los que te gustan aquí Así Realmente el mejor cereal Es la avena Que se las pueden preparar De chocolate Con cacao Estevia O azúcar de coco Alta en fibra Tiene algo de proteína Libre de azúcar Es buenísimo Otra cosita que compro aquí Que no es Super green Ni super healthy Pero es light Y me doy mi gustito Y va en ese 20% de cosas procesadas Que como en un día Es mi syrup sugar free De panqueca Mido bien la porción Un cuarto de taza 35 calorías Y se la pongo a mis panquecas En la mañana No puedo comérmela sin él Bueno cuando estoy En un plan súper estricto Pero de resto Yo uso mi syrup un poquito No pasa nada Solo una vez al día Un tilín Esta soy yo No estoy diciendo que lo hagan Estoy confesando mis pecados Aquí con ustedes ¿Quién necesita todo este cereal? Algo que suelen preguntarme Es cuál es la diferencia Entre la avena gluten free Y la avena normal Que no es gluten free Por lo menos Esta no es gluten free Y esta de Bob Fred Mill Dice gluten free La diferencia es que Donde procesan avena Generalmente procesan trigo Cebada Otros cereales con gluten Entonces puede existir Contaminación cruzada Esto le afecta a un celíaco Entonces por eso es importante Cuando dice gluten free Porque fue procesado En un lugar que no procesa Otro tipo de cereal Con gluten Y no existe posibilidad De contaminación cruzada A mí en la particular Yo no soy celíaca No me afecta Si hay contaminación cruzada o no Este no me afecta Entonces yo puedo comprar Cualquier tipo de avena Pero si eres celíaco Le tienes que prestar atención A esto Porque bueno Puede ser delicado Este para mí Dentro de los cereales procesados Para un resolvedor Es uno de los mejores El Cheerios natural Es básicamente Hecho de pura avena Y tiene Nada de azúcar Solamente tiene Un gramo de azúcar Y 100 calorías En una taza Le pones unas bananas picadas Un camburcito Cuando te lo vayas a comer En rueditas Con tu leche Normal o leche de almendra Y listo Este es el vinito Que a mí me gusta El de West Spring Angel Rosado Pero lo compré en Costco Que es más barato La área de luces La área favorita De mi mamá Aunque sea Mastasia Fitness A veces me necesita Un postre Sí Los viernes Sobre todo Abril Por favor No me estés delatando Aquí frente a la gente Dios mío Estos chocolates Bueno hoy es viernes Hoy es día de cheat meal Estas chips para snack También son chéveres Porque no tienen azúcar añadida Solo tienes que estar pendiente De la cantidad Porque bueno Al deshidratar la fruta Concentras las calorías Y el azúcar Eviten comprar Las nueces En latas así Porque siempre tienen Sal y aceite Y ya las nueces De por sí tienen grasa Buena pero contienen Entonces no necesitas Añadirle más Compra la nuez natural La almendra natural La puedes rostizar O compralas ya tostadas Si prefieres Pero que no tenga aceite añadido Ni sal añadida Estas le encantan a Abril Tienen menos de 10 gramos de azúcar Se las dejó comer para el colegio Se las mando en la lonchera Y le fascinan Y la mejor parte Es que son ¡Torces! Estos rice cakes Las tortitas de arroz Que siempre les digo Son un snack Fabuloso Con un poquito De mantequilla de maní Una manzana Yo a veces le pongo Mantequilla de almendra O mantequilla de maní Remano una manzana finito Se la pongo por encima Y es un snack Bien rico A veces si estoy apurada Me tomo un batido de proteína Dos rice cakes Y listo ¿Qué estás haciendo? Pesada A ver No, pero no puedes mover el cuerpo así Tienes que quedarte derechita Quédate derechita Ponla aquí Pega el brazo a tu costilla Al lado Baja solo el esto El brazo El antebrazo Baja pesado Ah, sí Baja Solamente esto Sube Ay, Dios Qué pesado Baja Lento Baja lento Ay, Dios Sube Vamos a pasar por la parte favorita de abril Vamos a pasar muy rápida Así para que no Para que no vean las L o L Ay, mira, no hay L o L No hay ¿Qué tal si vivo aquí, mami? Ejercicio Aquí está ¿Ves? Esta es la marca Champions De ropa de hacer ejercicio De tops De hacer ejercicio Que siempre compro Estos son súper cómodos Estos de aquí también Son así como más fashion Son bien cómodos Resistentes Tienen como el pad Aquí Tienen muchos modelos Por allá Estoy viendo más Aquí tienen otros Este gris está bueno ¿Ves? Con esto más grueso La verdad que tienen muchos modelos Bueno, ya estamos llegando Al final Este, traté de mostrarle cositas Que no haya mostrado En otros sitios Porque, bueno Vamos a encontrar muchas cosas similares En todos lados Pero dentro de toda la marca De Target Genérica Que ellos tienen Es bien chévere Solo hay que buscar bien Ay, mira Que hay unos tops Que son como ¿Qué no les digo? ¡Bellos! ¿Cuál te gustó? Estaba terminando mi... ¿Ese es M? Súper lindo ¿Ese es M? Target es una maravilla Tiene ropa para niños Que es súper linda Tiene cosas para uno Yo a veces consigo Piesitas, camisitas, shootercitos Aquí A mí me encanta Consigues comida Te tomas un cafecito Compras cosas de la casa Medicinas Tienes suplementos Target es una maravilla Uno de mis lugares favoritos La verdad Cosas de limpieza Cosas de la casa Así que Si no han ido a un Target Cuando vengan Si vienen a Estados Unidos Es una parada Obligatoria Y sea para que te tomes Un cafecito de Starbucks Y des una vueltita Así como es delante La pepa de sol Ya va Está bien encandilada No, es que el sol está Pero metido en mi ojo Olvidé donde estaba el carro Siempre me pasa eso Siempre soy esa despistada Caminando por todos lados O donde es el carro Pero aquí lo dejé por allá Bueno, vamos a despedirnos aquí Mientras busco con calma el carro Porque no puedo empujar el carro Con unos a la mano Espero que les haya gustado Este videíto Ya saben Este es uno de mis lugares favoritos Y de abrir también Díganme si les gustó Y que otro sitio quisieran que visitara Si ya no lo he visitado ¿Ok? Cuídense mucho Les mando un besito Y nos vemos en el próximo video Los quiero Bye Bye